La coordinación parlamentaria del PAN en el Senado de la República, planteó al equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, revoque la invitación a la transmisión de poderes al dictador Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Ese bancada destaca que Maduro encabeza una de las peores subversiones contra la democracia en América Latina, ha violado los derechos humanos persiguiendo y torturando opositores políticos con total impunidad, ha trastocado el orden legal en su país, ha hundido en la pobreza a su pueblo y, con mentiras y manipulaciones, ha envilecido la convivencia política y la vida pública en Venezuela. El senador Damián Cepedo Avidales afirmó que en México existe una convicción y un sentimiento claro y fuerte de solidaridad hacia el pueblo venezolano. Por ello, dijo el coordinador parlamentario, rechazamos con toda energía la lamentable invitación, y confirmación que ha hecho el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al dictador Nicolás Maduro para que acude a la ceremonia de cambio de gobierno en México, y exigimos el revoque. Dicha invitación apóstrofe.ceped advirtió que desde Acción Nacional se considera fundamental que el presidente electo comprenda que esos amigos que él y Morena tienen, no son bien recibidos aquí y que el dictador Maduro sepa que no es bienvenido a nuestra patria, donde él y todos los enemigos de la democracia deben saber que los mexicanos sí la defendemos, porque hemos luchado mucho para conquistarla y consolidarla. ¿Te puede interesar? ¿Cuándo tomará posición el nuevo presidente de México? El coordinador de los senadores panistas adelantó que presentarán una propuesta al Pleno del Senado, en la sesión del próximo martes, para que esta Cámara la discuta abiertamente en el marco de su responsabilidad de política exterior en el país, y se resuelva una comunicación formal al presidente electo, para que retire esta lamentable y vergonzosa invitación. No aceptamos, puntualizó Cepeda, las descalificaciones y respuestas simplistas que algunos colaboradores de López Obrador hacen al repudio que la visita de Maduro provoca en México, aduciendo que invitarlo es una acción diplomática. ¿Por qué? Eso es falso, ya que la verdadera responsabilidad en el marco internacional es sostener una postura firme en defensa de los pueblos y de los valores de la democracia, no se la para autócratas. Nosotros no pedimos de ninguna forma una censura contra Venezuela, enfatizó, por el contrario, reconocemos y nos solidarizamos plenamente con la lucha de ese pueblo. Lo que exigimos con toda claridad es que no se reciba en nuestro país, en una ceremonia de gran trascendencia para nuestra propia democracia, a un dictador que ha violentado las libertades, el bienestar y la integridad de nuestros hermanos venezolanos, y que se ha erigido como enemigo de los valores democráticos en la región entera. ¡Gracias!